Hola, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya son buenas tardes, ¿verdad? Ya son tardes, ya, sí, ya. Sí, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy bien. Disirtiéndome con todo lo que haces. Qué bueno, un placer. Igualmente, un placer y bendiciones para ti, tu familia. Gracias, pues le estoy dando una llamada sorpresa porque vi que también tiene una pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y me da permiso de grabarla? Claro. Claro, ok, porque ya ve que luego las ponemos en Facebook y la gente pues se emociona y quieren que las llamemos a ellas también. Oye, yo donde me pongan te gustan, todos me saben. Ok, sí, ¿me decía que tiene dudas sobre la canela? Ajá, sí, oí que estabas comentando, oí que estabas comentando, creo, fue anoche. Sí. Estabas comentando algo de la canela molida con, estabas comentando ahí con el spirit, estabas comentando la canela con agua o no sé con qué, no lo sé hoy en día porque mi mierda me apuntó. Voy a grabarla. Y sí me interesa. Sí. ¿Es para qué? No sé ni para qué es. Ok, bueno, mire, ahorita la voy a hacer y la voy a poner en el video. Ok, la voy a hacer especialmente para usted. Ok. Y la voy a subir en Facebook. A ver, mami, sígueme con la cámara. Porque nada más le iba a decir, pero como me la voy a tomar de una vez, pues tí, que le voy a enseñar de una vez. ¿Estás levantando? Sí, ok. ¿No importa la hora que te la tomes? Yo normalmente me la tomo en ayunas. Y como hoy me amanecí, yo apenas, sinceramente, apenas me dormí un rato nomás de las 11 a las 2 de la tarde. Entonces, como hasta ahorita me levanté, nada más, hasta ahorita me la voy a tomar. Pero cuando me levanto temprano, me la tomo temprano. Bueno, aquí lo que estoy haciendo, miren, aquí la estoy enseñando ante la cámara. Esta canela yo la compré en la tienda Costco, ¿verdad? En la Costco o Sam's. Ahí las venden. Estas es de la marca Kirlan. Y me gusta esta porque está fuerte, pero no tan fuerte. Entonces, lo que yo hago, le quito así la media cucharadita de canela. Miren, aquí está la media cucharadita. Y mi fan me pidió, mi seguidora me pidió que como hago la canela. Entonces, se me hace más fácil hacérsela. Agrego la media cucharadita de canela. Y luego también aquí tengo esta que uso, que se llama Stevia Organic. Y que dice aquí orgánica, es azúcar. También que para las personas que no tienen la miel de abeja, yo les recomiendo esta azúcar. ¿Por qué? Porque esta azúcar es cero, miren, aquí dice, esta me la recomendaron a mí. Ah, y dice gluten free. Esta supuestamente es muy, muy recomendada. Y entonces voy a agarrar también. Es la orgánica, ¿verdad? Sí, voy a agarrar media cucharadita. Sí, ahí en la cámara la enseñé. Usted le puede hacer captura cuando la suba en el Facebook. Una vez que ya tenemos la canela y el azúcar en la taza, agregamos el agua. Ahora sí, miren. Tratando de dejarlo caer desde arriba. Le voy a decir por qué hago eso. Porque si podemos, primero ponemos el agua y luego ponemos la azúcar. La azúcar sí se desbarata, pero la canela no se desbarata tan fácil. Y poniendo primero la canela en polvo, porque la canela es en polvo. Ahora sí, la batemos y queda toda bien desbaratada, miren. ¿Y esto para qué sirve, Carmen? Esto lo sirve, lo que más lo hace es quemar grasa. Sígueme para acá. Mire Rosa, esto para la canela lo que más mejor hace es que quema la grasa. Pero lo que mejor veo yo que me ayuda es que a lo menos yo que tengo tiroides y que tengo mucho problema con estreñimiento. Yo, con la canela, yo puedo ir dos veces al baño, pero sin nada, nada de, como que nos ayuda al metabolismo. Ah, ok. Ajá. Ok. Nos ayuda, estimula el metabolismo. Eso es lo que yo veo que hace. Ajá. Sí, yo también tengo problemas con la tiroides. La tengo muy controlada, pero tengo problemas con la tiroides. Ah, ok. Y si a veces usted no siente como, como que siente como que, como si acabara de comer, siempre como que acaba de comer y tarda en hacerle digestión la comida. Sí. Que se siente como empanzada, como, como desagusto, como a veces que su mente, o como, como que su panza tiene hambre, pero usted en su mente se siente llena, empanzada. Exacto. Disagusto, ok. Sí me pasa. Todo eso son estragos de la, de la tiroides. Ahora, el, sí, a veces que nos sentimos sin energía, tiene, todo tiene que ver con la, con la tiroides. Ajá. Ya ve que esa es una glándula que, que es la que nos, cuando está bien, nos ayuda a tener buena digestión, buen al metabolismo. Es uno de los trabajos. Entonces, al no estar trabajando al 100, pues le tenemos que dar una ayudadita. Exacto. Y la canela se ha convertido una de mis mejores aliadas para la tiroides. Porque yo soy, si ya des por sí, desde niña en casa, era estreñida. Ahora, imagínese con la tiroides. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Súper, súper estreñida. Ajá. Ajá. Y eso me ayuda muchísimo, muchísimo la canela. Ah, pues yo lo voy a empezar a hacer, Carmen. Sí, y también el aceite de aguacate, se lo recomiendo. Ese ya lo compré, ese ya lo compré, porque lo miré que lo estabas a, ahí lo tenías tú en tu cocina, ese ya lo compré. Estoy fascinada con ese aceite, ¿eh? Sí, sí, y mire, y empiécele a revolver como a comer comidas al vapor, con pechugas de pollo dorados en la parrilla o en el comal, o así. Y empezarle a meterle más que sea una comida sana al día para empezar, eso es muy bueno. Sí, sí, yo he estado, yo he estado, yo he estado cuidándome, he estado cuidándome y déjame decirte que llevo ahorita lo que es de enero, de enero a ahorita, este, y ya, ya bajé como 70 libras. Guau, muy bueno. Casi 80 libras, son 77 libras, aquí tengo anotado, estoy viendo enero. ¿Sério? Son 70, casi 80 libras. Uh, no, pues la felicito. Y he bajado bastante, bastante. Carmen, yo era 24 de pantalón. Ajá. Ahorita me pongo 12, me pongo 14. Guau. Y qué es lo que usted, y qué es lo que usted siente que le ha, no, pues entonces usted se hace bien dieta, me imagino, ¿verdad? Me cuido, me he estado cuidando en harinas, en panes, en pastas, en aceites, camino dos horas diario, Carmen. Yo pienso que a mí nada me ha funcionado como caminar dos horas diarias. Claro, eso yo también le iba a... Para mí son dos horas diarias que yo me dedico a mí. Ajá, eso es muy bueno. Sí. Tengo, voy a cumplir ahora el 29 de este mes, cumplo 57 años. Ajá. Y pues yo me dedico un tiempo para mí, o sea, yo digo, mis dos horas son para mí, para mí, para mi salud, y para yo sentirme bien. Qué bueno, felicidades, amiga, felicidades. Sí, gracias, y sí me han funcionado, muchas cosas me han funcionado en que yo misma me... Tortillas no te como más que una tortilla al día. Ajá, eso es muy bien. Sí, es una tortilla al día. Vegetales, compote, o sea, lo que es en la comida es algo de pescado o salmón, o sea, muy leves y la más cantidad son vegetales. ¿Y dónde vive usted? Vivo aquí en Tijuana. Ah, ok. Le iba a preguntar, ¿cuándo usted va a caminar, camina al aire libre o camina en una máquina? No, se va al parque. Ah, se va al parque, ok, muy bien. Sí, yo... Qué bueno, bendito sea Dios. Yo me siento muy bien y yo digo, no, me levanto en la mañana, yo solamente la veo y digo, señor, gracias por este día, te doy gracias, dame fuerzas, quiero vivir un día a la vez, y me voy a caminar. Y en tu nombre, señor, y me voy a caminar. Ajá. Qué bueno. Y por hoy, ¿cuánto pesa? El martes, que tuve cita con el doctor. Ajá. Y son 123 libras. ¡Guau! Felicidades. No, pues yo ya le voy a empezar a meter, porque el mes pasado fue como que mucho party, pero esta vez, ahora sí. Entonces, le recomiendo la canela. Es media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de azúcar stevia. Tome, o también lo que le recomiendo, primero que nada, miel, miel de esa que no es preparada, que es miel natural. ¿Miel virgen? Sí, miel virgen y, o miel de la, de esta, miel de agave. También, en caso de que no encuentre el azúcar stevia, porque si es un poquito carita, es el puro pomito ese que yo enseñé en la cámara, cuesta 7 dólares. Entonces, ajá, pero sí se lo recomiendo, y ahorita que usted, que usted ya bajó de peso, y que lo que más que quiere es tener buena digestión de comida, para, en el metabolismo, para bajar de peso, este, o mantenerse de peso en la canela, en las mañanas, en ayuna. Esto es muy bueno. Sí, porque en el frasco de vidrio, en el frasco de vidrio, yo viro que hay un pedazo como de cera. ¿Ahí metido todavía? Sí, esa se llama colmena, un pedazo de colmena. ¿Y sabe por qué la dejan esa miel ahí adentro? Porque si le ponen un pedazo de la colmena, esa que parece cera como a portilla, así con portillitos, que es donde se mete la abeja. Sí, tiene como hoyitos. Hoyitos, exacto. Esa se conserva todavía mucho mejor. Ah, ok, pues esa es la que tengo y esa es la que voy a usar. Ajá, pues hágalo, mi señora. Pero si tengo por seguro que sí lo voy a hacer, Carmen. Sí, hágalo, porque sí, usted que ya perdió bastante de peso, ahorita necesita algo que le ayude a mantenerse sobre todo. ¿Y qué le va a ayudar a mantenerse? Teniendo una buena digestión. Así es. Ajá, y eso es lo que ayuda a la canela a tener buena digestión. Por ello, al tener buena digestión, automáticamente vamos perdiendo peso, vamos perdiendo grasa. Y sí. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias y vamos a seguir estando en contacto. Gracias a usted, mi señora linda. Ah, ok. Igualmente, Carmen. Gracias. Y gracias para ti y tu familia. Ajá, y gracias por su gran apoyo en nuestro canal, en Carmen Ochoa. Ah, ok. Gracias, Carmen. Gracias, señora. Que tenga buen día. Igualmente. Adiós. 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 Gracias.